Último momento Unidad de Nueva Soyapa, Meámbar, Comayagua Han asesinado la ahorcándola, la estrangularon Y la han arrastrado hacia unos matorrales a una mujer La sacaron desde su casa de habitación La víctima ha sido reconocida como Eveli Rocibel López Martínez De 36 años de edad, originaria de Aguadulcita, El Rosario, Comayagua Y residente en la aldea Nueva Soyapa Según informó la familia, ella vivía sola con cuatro hijos Dos menores de edad y dos mayores que atan en Tegucigalpa Al momento del asesinato, ella estaba sola Y desconocen quiénes la fueron a sacar a la fuerza y la arrastraron Ya que hay rastros de sangre que las retiraron del interior de su vivienda El cuerpo fue reconocido en medio de unos matorrales por parte de Medicina Forense En estos momentos ya se realizó el levantamiento Y han encontrado que ella fue asfixiada por ahorcamiento Y tiene signos de tortura Y al parecer también fue violada El cuerpo de esta persona está siendo trasladado a la muerte de Tegucigalpa Para su respectiva autopsia Y también hay una persona capturada para investigación Y los dos menores también están siendo trasladados al DINAP Para ser entregados a esa oficina gubernamental Más datos más adelante en otros noticieros de HCH Televisión Digital Con este informe retornamos a Estudios Principales